No le ves, a ver si estés bajando aquí, nada. No, hostia, te pillo cagando también, eh, bajando. No, yo te no. ¿Eh? ¿No? ¿Es bajo? No, creo que no. Pero son divertidos, eh. Ahí, ahí. Pero igual les meten un filtro o algo para hablar, ¿verdad? ¿Por qué tienen las conversaciones? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vive?